Es uno de los lugares más extremos de la Tierra. El muro parece estar en llamas, en llamas azules. Es un auténtico infierno. Un entorno tóxico que debilita y envenena a los mineros. Pesa unos 60 kilos. A poca distancia de una isla infernal. Donde uno de los volcanes más activos del planeta nos brinda el mayor espectáculo de la naturaleza. Hay más de... 500 volcanes activos en este planeta. Como el monte Aso en Japón. O el complejo volcánico Ijen, en Indonesia. Aquí comienza un viaje. A un mundo esculpido por los volcanes. Odisea volcánica. Un lugar infernal. Indonesia es uno de los países con mayor actividad volcánica. Sus más de 17.000 islas fueron, en su mayor parte, construidas por los volcanes. Java, la más poblada, tiene 45 volcanes activos. En su extremo este se encuentra la caldera Ijen. Un antiguo volcán cuya violenta erupción, hace 50.000 años, creó un cráter del tamaño de la ciudad de Nueva York. Desde entonces, muchos volcanes nuevos han poblado la zona. Los suelos volcánicos llenos de nutrientes convierten a esta región agrícola en una de las más productivas de Indonesia. El color verde de las ricas plantaciones de arroz y café contrasta poderosamente con el paisaje volcánico que adorna el horizonte. Aunque el vulcanólogo Tom Pfeiffer ya ha estado en Ijen otras veces, ha decidido volver acompañado por su guía, Andy Susanto, para estudiar un hallazgo reciente que ha entusiasmado al mundo científico. Un fenómeno fascinante llamado fuego azul que sólo puede ser contemplado en el fondo del cráter, uno de los lugares más inhóspitos y tóxicos de la Tierra, algo que explica que haya tardado tanto en ser descubierto. Las visitas están restringidas a las horas diurnas y el fuego azul sólo es visible por la noche. Tom desea incluirlo en el libro que está preparando sobre los volcanes más activos del mundo. Es una gran atracción turística, por su precioso lago, por el paisaje, pero sobre todo por su enorme depósito de azufre y por los mineros que lo extraen. Lo que podría hacernos olvidar que es uno de los volcanes más activos de Indonesia. A intervalos de entre 10 y 20 años se produce una erupción freática provocada por el contacto súbito del agua y el magma. El vapor resultante provoca una enorme explosión que puede ocurrir sin previo aviso. Un peligro asumido por cualquier vulcanólogo. 30 minutos por carretera y 90 a pie conducirán a Tom hasta el borde del cráter. Desde el coche, la montaña parecía inofensiva, pero el paisaje cambiante y un fuerte olor a huevos podridos nos recuerdan al instante que este es un volcán activo. El cráter es un lugar yermo y carbonizado, una muestra del mundo primigenio, en cuyo fondo se extiende Kawaj Iyen, un lago ácido de color turquesa. Hermoso, pero letal. Hay muchas columnas de gas. Es una zona de fumarolas muy activas que lanzan al aire gases sulfurosos a través de pequeñas fracturas en la roca. Estos surtidores generan las llamas azules que resplandecen durante la noche. El gas es un recordatorio inquietante del magma reciente que se almacena bajo el cráter. El azufre es uno de los oligoelementos más abundantes en el magma. Cuando este se eleva desde el interior de la Tierra, libera dióxido de azufre y otros gases que, impulsados por la intensa presión, consiguen emerger a través de grietas y fisuras. El Iyen genera mucho azufre. Está entre los cinco volcanes que producen más azufre. ¿Por qué ocurre esto? Es aún un misterio. Todos los volcanes son diferentes. Es como si cada uno tuviera su propia personalidad. Por eso la volcanología es tan apasionante. Puedes comparar un volcán con otro, pero en todos encontrarás algo distinto. Los gases son canalizados a través de tuberías refrigeradas para facilitar su extracción. El azufre solidificado es desprendido de la roca. La minería del azufre es una antigua tradición que apenas ha cambiado con el paso del tiempo. Y un trabajo extenuante y agotador que consume las fuerzas y la propia vida. Unos 200 mineros trabajan en turnos las 24 horas del día en condiciones extremas. Y pocos son los que pueden permitirse la adquisición de guantes o máscaras antigas. Trabajar en este entorno tóxico ocasiona graves problemas de salud. La esperanza de vida apenas supera los 60 años. Cada minero hace dos viajes diarios transportando un peso equivalente al suyo. Tras llenar los cubos con azufre endurecido todos ascienden por el peligroso sendero hasta el borde y luego bajan hasta la estación de pesado. Muchos se ven obligados a abandonar esta tarea por lesiones en los hombros y en la columna. Es probable que esta sea la última generación de mineros en el cráter de Ijen. Sus hijos prefieren viajar a los grandes núcleos en busca de mejores oportunidades. Pesa unos 60 kilos. Pueden transportar de 60 a 75 kilos. En la estación de pesado les entregan un cupón en el que se indica el peso exacto que podrán intercambiar en la fábrica por dinero en efectivo. Esto equivaldrá a unos 9 dólares. El azufre debe ser refinado. En estas instalaciones se realiza la primera fase. Aquí es donde se funden los bloques de azufre en bruto extraídos del cráter de Lijem. Hay que extraer la arena y las partículas inútiles así que un operario vierte el líquido en un fieltro de poro grueso. Después baja por allí y atraviesa un segundo filtro de papel que retiene la arena más fina. El azufre tiene muchos usos. Su administración a pacientes con VIH puede retrasar la progresión del SIDA. También forma parte de algunos suplementos veganos. Es el tercer mineral más abundante en nuestro organismo por peso y el sexto mineral esencial en la leche materna. Es un ingrediente clave en la fabricación de plásticos y también en el vulcanizado del caucho. Un proceso desarrollado por Charles Woodgier para incrementar la vida de los neumáticos. Incapaz de competir con el precio del derivado extraído del petróleo y el gas el azufre de Ijen es cada vez menos demandado. Pero la decadencia de esta tradicional industria minera ha abierto la puerta a un nuevo recurso el fuego azul. Muchos mineros se han convertido en guías turísticos ya que obtener el permiso para realizar el descenso nocturno exige la contratación de un guía local. El muro parece estar en llamas en llamas azules es un auténtico infierno. Si queremos acercarnos para sacar fotografías tendremos que usar las máscaras antigas es imposible respirar sin ellas. Incluso aquí si cambia la dirección del viento tendremos que usarlas. Por suerte parece estar estable esta noche y sopla en esa dirección. es una visión asombrosa nunca había visto nada como esto. El fuego azul es un fenómeno natural debido al calor extremo el azufre puro se inflama al contacto con el aire. Durante el día es imposible verlo solo puede ser contemplado en la oscuridad con la luz del sol es invisible. Los gases sulfurosos parecen formar una corriente de lava azul. Tom intenta acercarse un poco más pero la nube tóxica le está dando problemas. Es muy difícil estar aquí sin la máscara así que aunque se me oiga peor me la tengo que poner de vez en cuando. Estoy rodeado por los gases sin la máscara antigás esto sería un infierno menos mal que funciona bien. No sé cuánto tiempo tendremos que esperar aquí en algún momento el viento debería cambiar de dirección. Veamos no todavía no. La densa nube de gases hace imposible descender hasta el lugar donde fluye el azufre líquido. Habrá que intentarlo en otra ocasión. Incluso en la oscuridad la extracción continúa. Desde el descubrimiento del fuego azul el número de visitantes es cada vez mayor. los mineros permanecen aquí incluso por la noche recogiendo placas de azufre en condiciones extremas pero al menos muchos llevan máscaras antigás lo que les permite respirar mejor. Aún así es un trabajo durísimo terrible. esta fascinante visión seguirá atrayendo a los turistas aventureros pero algún día se producirá otra erupción y cuando esto ocurra la naturaleza recuperará los bancos de azufre y apagará las llamas azules. Tom abandona el cráter satisfecho tras inmortalizar este increíble fenómeno y conocer a aquellos que arriesgan su salud y su propia vida para alimentar a sus familias. Todos los volcanes son deslumbrantes y a la vez únicos. Las erupciones estrombolianas ocurren a intervalos regulares y pese a su reducida magnitud lanzan rocas brillantes y componen imágenes espectaculares. El volcán Raung es conocido por sus erupciones estrombolianas de intensidad variable pero su acceso es complicado y muy peligroso. El foco activo está en un profundo cráter de paredes verticales. Andy asciende en solitario para evaluar las posibilidades. Las erupciones se producen en distintos puntos. durante el día parecen humildes pero cuando el sol se pone cobran vida. si. Sí. En la parte inferior se están produciendo muchas explosiones. Desde el borde del cráter puedo ver que el domo de lavas está inflando y que en su superficie se producen continuas erupciones estrombolianas. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí, pero ha valido la pena. Las erupciones son increíbles y constantes. El suelo ruge y las explosiones hacen mucho ruido. Otra vez. En un volcán como este, los patrones se repiten, lo que hace posible anticipar la siguiente erupción. Va a pasar otra vez. Sí. La actividad es constante, pero es imposible acercarse más a los respiraderos. Tom desea fotografiar al detalle una erupción estromboliana, así que Andy propone visitar otro volcán situado en un lugar remoto, famoso por sus potentes explosiones. El Batutara, en la isla de Comba, al norte de la hermosa isla de Flores. Su nombre significa piedra ardiente. El primer tramo del viaje es un vuelo de una hora, sobrevolando algunos de los volcanes más famosos de Indonesia. El Tambora fue el responsable de la mayor erupción volcánica registrada hasta el momento. En 1815, el volcán estalló, causando la muerte a más de 70.000 personas y desencadenando un invierno volcánico. La disminución de las temperaturas provocó una catástrofe agrícola en el hemisferio norte y causó la peor hambruna del siglo XIX. La segunda fase del viaje comienza en la Arantuka, una aldea de pescadores situada en el extremo oriental de la isla de Flores. La isla de Comba está deshabitada. El plan es acampar durante varios días en una pequeña playa rocosa junto al cráter activo, siempre que el riesgo sea aceptable. Un pescador local se encargará del transporte. Este es nuestro barco. Es muy espacioso. Es uno de esos pesqueros típicos que permanecen varios días seguidos en el mar de Flores para capturar sobre todo atunes. Nos van a llevar al Batutara. No se alejarán de la isla. Y si hay suerte, no nos dejarán tirados si encuentran un buen banco de atunes. Espero que cuando nos visiten traigan pescado fresco. Solo dos expediciones han viajado a la isla de Comba. Y tras enfrentarse a un mar revuelto, sus campamentos fueron azotados por las olas. Hoy el mar está en calma, pese a que las fuertes corrientes que fluyen desde el mar de Flores al océano Índico parezcan indicar lo contrario. El agua está bastante agitada. El mar está en calma y no hay viento. Pero las corrientes crean unas turbulencias que desaniman a cualquier bañista. La ruta hacia Comba está flanqueada por volcanes. La formación de Indonesia y su actividad volcánica tienen su origen en su ubicación geográfica. La corteza terrestre está dividida en placas que se mueven a una velocidad de unos dos centímetros al año. Cuando dos colisionan en las llamadas zonas de subducción, una de ellas se desliza bajo la otra. La placa oceánica es más fría y densa y está cubierta por estratos de sedimentos. El agua que se hunde con ella vuelve hirviendo a la superficie y ayuda a fundir la roca superpuesta. El magma resultante se abre paso hacia el exterior a través de los volcanes. El hundimiento de la placa indo-australiana bajo la placa eurasiática a un ángulo muy inclinado es la causa de que los volcanes salpiquen toda la superficie de Indonesia. El proceso dura millones de años y la actividad volcánica del archipiélago es la prueba de que aún continúa. La travesía hacia la isla de Comba está siendo tranquila y relajada. Junto a Andy y Tom viajan los cinco fotógrafos que le acompañan habitualmente, tres personas contratadas para atender el campamento y, por supuesto, la tripulación del barco. El plan es establecer un campamento y pasar cuatro o cinco días observando el volcán. Tom espera sacar una fotografía perfecta para su libro. Pero todo está en el aire. Ni siquiera saben si podrán desembarcar. Estamos preparando el bote para acercarnos a la playa. Es la única forma de llegar hasta el Batú Tara. El Batú Tara es un volcán muy activo de tipo estromboliano capaz de lanzar bombas de lava a más de dos kilómetros de distancia. Un dato inquietante, ya que Tom tiene pensado montar el campamento a menos de mil metros del cráter. La erupción que causó eso fue muy fuerte. Expulsó muchas bombas de lava que, tras aterrizar en la parte superior, fueron bajando por la pendiente. Es precioso. Es fácil entender por qué lo llaman el río de fuego. Pero lo entenderemos aún mejor por la noche cuando las bombas brillen. Va a ser una visión fantástica. Las bombas hurcan el aire en otra dirección. Así que es un buen momento para descargar el equipo y montar el campamento. Por fin hemos desembarcado en la playa. Montaremos el campamento justo ahí. Hay espacio suficiente para colocar la cocina, las tiendas y los colchones. Lo mejor es que desde aquí podemos disfrutar de una vista completa del cráter. y está muy activo. Desde que hemos llegado hace una media hora ha habido al menos cinco o seis erupciones. Tengo ganas de que oscurezca. Habrá unos fantásticos fuegos artificiales. Los tripulantes del barco pasarán las noches pescando. Pero volverán cada mañana para vigilar el campamento y asegurarse de que todo va bien. Falta todavía un mes para que comience la temporada del atún y ayudar a la expedición es una buena forma de complementar su salario. Mientras unos montan las tiendas y colocan las cámaras otros preparan la comida. Han traído provisiones para una semana. Hace calor. Así que han optado por métodos tradicionales para mantener frescos los alimentos. Las aves de corral no parecen temer a las explosiones. Viendo que las erupciones aumentan de intensidad Tom busca en la playa impactos recientes. Las bombas de lava son muy peligrosas y aunque muchas no son más grandes que un guijarro pueden alcanzar el tamaño de un microbús. Estoy en la playa a solo 50 metros de distancia del campamento y esto es lo que he encontrado. Una bomba rota pero muy reciente que cayó justo aquí. Y menos mal que no había nadie cerca cuando aterrizó. No hay forma de sobrevivir a un impacto como este. Tal vez si tienes suerte solo te arranque un brazo pero lo más probable es que te parta en dos. Cuando impacta los fragmentos suelen salir volando en todas direcciones así que también puedes morir o resultar gravemente herido aunque el impacto no te alcance de lleno. Una erupción aún más potente lanza bombas a gran altura. algunas superan el antiguo borde del cráter y aterrizan a una distancia bastante tranquilizadora. Las bombas volcánicas son grandes fragmentos de lava que son expulsados por la actividad explosiva de un volcán. Los trozos de roca que superen los 64 milímetros serán clasificados como bombas mientras que todos aquellos cuyo diámetro oscile entre 64 y 2 milímetros entrarán en la categoría de los lapilis. Visualmente las bombas son más interesantes y mucho más hermosas. Forman bolas brillantes que viajan por el aire e iluminan el cielo e impactan a distancias variables en los acantilados o en las laderas. Propulsadas por una explosión grande pueden llegar hasta el mar e impulsadas por una erupción descomunal podrían llegar hasta aquí. Así que no estamos fuera de la zona de peligro. Pero todo indica que las explosiones capaces de propulsar bombas hasta nuestra ubicación son escasas. antes de que se ponga el sol el brillo de la roca fundida comienza a ser visible. Sin duda es un buen presagio de lo que está por venir. el sol de la roca fundida y la roca fundida de la roca fundida Una gran erupción ilumina la noche y cubre la zona superior del volcán con material incandescente. La electricidad estática generada por la columna de ceniza hace destellar un rayo. Acabamos de ver dos explosiones muy grandes. La última es tal vez la mayor que hemos presenciado hasta ahora. Ha expulsado bloques de todos los tamaños, que tras caer en la parte superior de la montaña, cerca del cráter, han caído rodando por esta pendiente de derrubios, que recibe el nombre de Shara. Esta palabra proviene del volcán activo Stromboli, que tiene una depresión semejante llamada Shara del Fuoco, el río del fuego en italiano. Tras varias erupciones fuertes, la noche recupera la calma. La magnitud de las explosiones sorprende incluso a Tom. Algunas bombas han alcanzado una altura equivalente a la del Empire State Building. Segundos después de la última erupción, hemos oído una gran detonación provocada por un pequeño terremoto y varias rocas han caído cerca de aquí. Ha sido impresionante y bastante sobrecogedor. Si la potencia de las explosiones continúa aumentando, deberíamos empezar a pensar en evacuar la zona. El volcán permanece tranquilo hasta el amanecer. Algo que todos agradecen, ya que es difícil dormir en una isla que explota cada 15 minutos. El pesquero ha tropezado con un banco de atunes. Sin duda el día empieza bien. Después pone rumbo a la isla. El volcán les brinda una estruendosa bienvenida. El volcán les brinda. El equipo despliega las sombrillas para protegerse del inclemente sol. Una violenta explosión sacude la montaña. Viendo que las rocas comienzan a caer ladera abajo y a estrellarse en el agua, el capitán decide abandonar la zona. Un incremento de la intensidad eructiva de tan solo un 10% podría hacer que las rocas chocaran contra el agua o incluso alcanzaran la playa. El pesquero bordea la costa para proseguir su rutina diaria. El batutara se toma un descanso y todos disfrutan de una momentánea tranquilidad. El batutara se toma un descanso y todos disfrutando de un descanso y todos disfrutando de un descanso. Las frecuentes explosiones permiten estudiar el proceso de una erupción estromboliana. En las profundidades del volcán, el magma se eleva a un ritmo lento y los gases disueltos en él comienzan a escapar y a formar burbujas cerca de la superficie. En el Ijen son expulsados para aliviar la presión, pero aquí permanecen atrapados. Sobre el magma se forma una corteza que mantiene la presión. Bajo este tapón, las burbujas de gas continúan expandiéndose y presurizándose, hasta que la presión creciente de los gases en la parte superior del conducto consigue romper el tapón. En un instante, la cubierta de lava cede, expulsando un chorro de cenizas y aliviando la presión interna. Liberado del encierro que lo mantenía en estado líquido, el gas se expande repentinamente y aumenta 1200 veces su volumen. Igual que el corcho de una botella de champán agitada, la corteza es expulsada y pulverizada en piroclastos, pequeños trozos de roca mezclados con ceniza. Los conductos quedan abiertos, lo que despeja el camino a sucesivos chorros de lava y ceniza. Pese a que pueda parecerlo, los volcanes no emiten humo. Las columnas están formadas por rocas, gases y agua subterránea vaporizada. El material expulsado vuelve a caer al cráter, taponándolo otra vez, y el proceso empieza de nuevo. Las erupciones estrombolianas no dañan el conducto interior del magma, por lo que este ciclo continuo puede prolongarse durante décadas o incluso durante miles de años. La nueva cubierta es la nueva cubierta. Así que en poco tiempo las burbujas de gas volverán a formarse, a incrementar la presión y a destruir el nuevo tapón. Ha sido un día de erupciones constantes, pero la noche continúa siendo una incógnita. Los volcanes estrombolianos son bastante impredecibles. A menudo entran en periodos de calma tras una actividad intensa, mientras recargan los conductos de magma. Tom no conoce la duración del ciclo del Batú Tara, así que va a ser una noche interesante. Interesante Una inusitada actividad ilumina el cielo nocturno. Y de repente, a las dos y media, se produce una erupción gigantesca. El cono se cubre de bombas incandescentes que llegan a traspasar los límites del cráter. La preocupación recorre el campamento, que en caso de peligro, no podría ser evacuado hasta la mañana siguiente. Durante las siguientes dos horas, el brillo continuo del cráter tan solo es alterado por algunas erupciones de baja intensidad. La pausa da a los miembros del grupo la oportunidad de dormir. Pero hacia las cinco, una erupción aún más potente rompe el silencio. Algunas bombas llegan hasta el agua y, aunque no se acercan a la playa, el peligro flota en el aire. Es imposible abandonar la isla, así que la única opción es observar y esperar que el volcán se tranquilice. Acaba de producirse una explosión muy grande, que ha expulsado mucho material. Y mientras caía todo ese material, ha comenzado a desmoronarse una gran parte del cráter. Y ha empezado a caer formando una avalancha brillante. Una especie de pequeña colada piroclástica, que ha descendido rodando por la pendiente y se ha adentrado en el mar unas decenas de metros. También ha expulsado mucha ceniza y una columna de vapor de agua, que el viento ha empujado en esa dirección. La forma del cráter ha cambiado. Parte de su pared externa se ha desprendido, dejando al descubierto el interior brillante de lava sólida. Lo que estamos viendo ahora es la caída de rocas provocada por esa drástica transformación. Podría haberse producido un cambio en su proceso eructivo, porque parece muy distinto al que hemos visto en días anteriores. Tal vez el magma que asciende por sus conductos sea menos líquido. Algo que provocaría la formación y el crecimiento de un domo de lava, que al dilatarse y romperse, provocaría esas avalanchas brillantes. Estar tan cerca de un volcán desconocido durante un ciclo tan violento es demasiado peligroso. Así que los miembros de la expedición empiezan a levantar el campamento para estar listos cuando regrese el barco. Hemos visto los fuegos artificiales más espectaculares que uno pueda imaginar. Las bombas golpeando la tierra, la lava brillante iluminando la montaña y reflejándose en el agua. Ha sido increíble. La actividad del Batú Tara recupera la intensidad de los primeros días. El riesgo que han afrontado ha sido muy alto. Pero Tom ha conseguido fotografiar desde muy cerca este espectáculo extraordinario. Presenciar una oleada masiva de erupciones estrombolianas ha sido un golpe de suerte. Las gigantescas explosiones de esta noche han volado una sección del cono y transformado la estructura del volcán. Tal vez esto sea una parte de su ciclo vital que evita un crecimiento desmesurado. Un elemento más del complicado proceso que continúa dando forma a este extraordinario archipiélago. ...es cada vez menos demandado. Pero la decadencia de esta tradicional industria minera ha abierto la puerta a un nuevo recurso, el fuego azul. Muchos mineros se han convertido en guías turísticos, ya que obtener el permiso para realizar el descenso nocturno exige la contratación de un guía local. El muro parece estar en llamas, en llamas azules. Es un auténtico infierno. Si queremos acercarnos para sacar fotografías, tendremos que usar las máscaras antigas. Es imposible respirar sin ellas. Incluso aquí, si cambia la dirección del viento, tendremos que usarlas. Por suerte parece estar estable esta noche y sopla en esa dirección. Es una visión asombrosa. Nunca había visto nada como esto. El fuego azul es un fenómeno natural. Debido al calor extremo, el azufre puro se inflama al contacto con el aire. Durante el día es imposible verlo. Solo puede ser contemplado en la oscuridad. Con la luz del sol, es invisible. Los gases sulfurosos parecen formar una corriente de lava azul. Tom intenta acercarse un poco más, pero la nube tóxica le está dando problemas. Es muy difícil estar aquí sin la máscara. Así que, aunque se me oiga peor, me la tengo que poner de vez en cuando. Estoy rodeado por los gases. Sin la máscara... Es uno de los lugares más extremos de la Tierra. El muro parece estar en llamas, en llamas azules. Es un auténtico infierno. Un entorno tóxico que debilita y envenena a los mineros... Pesa unos 60 kilos. A poca distancia de una isla infernal. Donde uno de los volcanes más activos del planeta... Nos brinda el mayor espectáculo de la naturaleza. Hay más de... 500 volcanes activos en este planeta. Como el monte Aso en Japón. O el complejo volcánico Ijen en Indonesia. Aquí comienza un viaje. A un mundo esculpido por los volcanes. Odisea volcánica. Un lugar infernal. Indonesia es uno de los países con mayor actividad volcánica. Sus más de 17.000 islas fueron en su mayor parte construidas por los volcanes. Java, la más poblada, tiene 45 volcanes activos. En su extremo este se encuentra la caldera Ijen. Un antiguo volcán cuya violenta erupción, hace 50.000 años, creó un cráter del tamaño de la ciudad de Nueva York. Desde entonces, muchos volcanes nuevos han poblado la zona. Los suelos volcánicos llenos de nutrientes convierten a esta región agrícola en una de las más productivas de Indonesia. El color verde de las ricas plantaciones de arroz y café contrasta poderosamente con el paisaje volcánico que adorna el horizonte. Aunque el vulcanólogo ules que resplandecen durante la noche. El gas es un recordatorio inquietante del magma reciente que se almacena bajo el cráter. El azufre es uno de los oligoelementos más abundantes en el magma. Cuando éste se eleva desde el interior de la Tierra, libera dióxido de azufre y otros gases que, impulsados por la intensa presión, consiguen emerger a través de grietas y fisuras. El Ijen genera mucho azufre. Está entre los cinco volcanes que producen más azufre. ¿Por qué ocurre esto? Es aún un misterio. Todos los volcanes son diferentes. Es como si cada uno tuviera su propia personalidad. Por eso la vulcanología es tan apasionante. Puedes comparar un volcán con otro, pero en todos encontrarás algo distinto. Los gases son canalizados a través de tuberías refrigeradas para facilitar su extracción. El azufre solidificado es desprendido de la roca. La minería del azufre es una antigua tradición que apenas ha cambiado con el paso del tiempo. Y un trabajo extenuante y agotador que consume las fuerzas y la propia vida. Unos 200 mineros trabajan en turnos las 24 horas del día en condiciones extremas. Y pocos son los que pueden permitirse la adquisición de guantes o máscaras antigas. Trabajar en este entorno tóxico ocasiona graves problemas de salud. La esperanza de vida apenas supera los 60 años. Cada minero hace dos viajes diarios, transportando un peso equivalente al suyo. Tras llenar los cubos con azufre endurecido, todos ascienden por el peligroso sendero hasta el borde y luego bajan hasta la estación de pesado. Muchos se ven obligados a abandonar esta tarea por lesiones en los hombros y en la columna. Es probable que esta sea la última generación de mineros en el cráter de Aijen. Sus hijos prefieren viajar a los grandes núcleos en busca de mejores oportunidades. Pesa unos 60 kilos. Pueden transportar de 60 a 75 kilos. En la estación de pesado les entregan un cupón en el que se indica el peso exacto, que podrán intercambiar en la fábrica por dinero en efectivo. Esto equivaldrá a unos 9 dólares. El azufre debe ser refinado. En estas instalaciones se realiza la primera fase. Aquí es donde se funden los bloques de azufre en bruto extraídos del cráter de Aijen. Hay que extraer la arena y las partículas inútiles. Así que un operario vierte el líquido en un fieltro de poro grueso. Después baja por allí y atraviesa un segundo filtro de papel que retiene la arena más fina. El azufre tiene muchos usos. Su administración a pacientes con VIH puede retrasar la progresión del sida. También forma parte de algunos suplementos veganos. Es el tercer mineral más abundante en nuestro organismo por peso y el sexto mineral esencial en la leche materna. Es un ingrediente clave en la fabricación de plásticos y también en el vulcanizado del caucho. Un proceso desarrollado por Charles Woodgear para incrementar la vida de los neumáticos. Incapaz de competir con el precio del derivado extraído del petróleo y el gas, el azufre de Ijo Tom Pfeiffer ya ha estado en Ijen otras veces. Ha decidido volver acompañado por su guía, Andy Susanto, para estudiar un hallazgo reciente que ha entusiasmado al mundo científico. Un fenómeno fascinante llamado fuego azul que sólo puede ser contemplado en el fondo del cráter, uno de los lugares más inhóspitos y tóxicos de la Tierra. Algo que explica que haya tardado tanto en ser descubierto. Las visitas están restringidas a las horas diurnas y el fuego azul sólo es visible por la noche. Tom desea incluirlo en el libro que está preparando sobre los volcanes más activos del mundo. Es una gran atracción turística, por su precioso lago, por el paisaje, pero sobre todo por su enorme depósito de azufre y por los mineros que lo extraen. Lo que podría hacernos olvidar que es uno de los volcanes más activos de Indonesia. A intervalos de entre 10 y 20 años se produce una erupción freática provocada por el contacto súbito del agua y el magma. El vapor resultante provoca una enorme explosión que puede ocurrir sin previo aviso. Un peligro asumido por cualquier vulcanólogo. 30 minutos por carretera y 90 a pie conducirán a Tom hasta el borde del cráter. Desde el coche, la montaña parecía inofensiva, pero el paisaje cambiante y un fuerte olor a huevos podridos nos recuerdan al instante que este es un volcán activo. El cráter es un lugar yermo y carbonizado. Una muestra del mundo primigenio en cuyo fondo se extiende Kawaj Iyen, un lago ácido de color turquesa. Hermoso, pero letal. Hay muchas columnas de gas. Es una zona de fumarolas muy activas que lanzan al aire gases sulfurosos a través de pequeñas fracturas en la roca. Estos surtidores generan las llamas azules.